Vamos a resolver dos ejercicios de momento rectórico hacia cortante. Inicialmente estamos observando nuestro blog de resistencia de materiales que nos ha servido de apoyo para este curso. Acá inicialmente se observa los problemas del capítulo 4 que trae el libro de mecánica materiales de James G.L., de la séptima edición, del cual vamos a tomar los dos ejercicios. El primero es el que observan acá, el 4-3-1, que es una viga con dos cargas puntuales, pero antes de resolverlo vamos a observar una escena interactiva tipo discurso de escartes que nos permite concluir que una carga puntual como la que observan acá en esta viga, las reacciones de la viga se pueden determinar multiplicando la carga por la distancia al apoyo del otro extremo, dividirlo a longitud. Es decir, si yo quiero calcular R2, multiplico la carga por este brazo, la distancia al apoyo izquierdo, y lo divido por la longitud, tal como se observa acá. Esta escena interactiva nos permite observar que podemos cambiar la longitud de la viga y ver cómo va variando el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes. Igualmente puedo cambiar la posición de la carga, y obviamente a medida que me voy alejando del apoyo izquierdo, pues R2 va aumentando. O sea, vemos acá a medida que voy cambiando el valor de R2, aquí lo estoy disminuyendo, y o sea, ven cómo R2 disminuye, o si me acerco hasta llegar al extremo, pues obviamente será igual al valor de la carga. Pero bueno, dejemos esto a un lado y regresemos a los problemas del capítulo 4 de James G. Entonces vamos a resolver este ejercicio, para ello vamos a llevarlo acá. Nos pide calcular la fuerza cortante y el momento flexionante en una sección transversal justo a la izquierda de la carga de 1600 libras, la que observamos acá. Me he traído, observemos que son dos cargas, una de 800 y una de 1600 libras, sin embargo aquí he dibujado sólo la de 1600, he ocultado la otra, para recurrir a un concepto que todos conocemos como el principio de superposición. Es decir, vamos a calcular la reacción B inicialmente para la carga de 1600, o sea, la reacción B sería igual a 1600 por el valor de este brazo, que es 90, dividido 120. O sea, esta reacción está dada por la expresión B por A sobre L. Ahora, si queremos calcular para la otra carga que tengo aquí oculta, vamos a ocultar esta de 1600, entonces la reacción en B sería 800, los que tenemos acá aplicados sobre la viga, multiplicado por la distancia del apoyo A, que es 30, dividido 120. Entonces, según el principio de superposición, ahora vamos a quitar nuevamente la... vamos a mostrar nuevamente las dos cargas, entonces para 1600 está la reacción en B y para 800 está la reacción en B, y sumando esas dos situaciones, es lo que llamamos el principio de superposición, nos da la reacción en B. que si calculamos esta reacción en B, esto sería igual a... entonces esto sería igual a 1400, 1400 libras. Ya por sumatoria pues hacen Y, pues es más fácil calcular RA, que sería las 2400 que tenemos arriba aplicadas, menos estas 1400, serían 1000 libras. Muy bien, entonces ahora lo que necesitamos hallar es la cortante y el momento flector aquí donde debemos cortar, entonces voy a separar acá, diagrama de cuerpo libre, aquí tenemos la reacción en B que hemos acabado de hallar, que es de 1400 libras, aquí tenemos la carga de 1600 libras, muy bien, y aquí tendríamos la cortante, la cual vamos a representar así y el momento. la cortante por sumatoria de puestas verticales pues es igual a 1600 menos 1400, son 200 libras y si hallamos sumatoria de momentos igual a cero, aplicamos esta ecuación de equilibrio, asumiendo positivo en este sentido tendríamos que M, más la cortante que son 200 libras, por por esta distancia x, menos 1600, por la distancia que es 30, igual a cero, entonces nos da un momento igual a lo siguiente, es importante observar que el problema nos dice que es justo al lado izquierdo de 1600, por lo tanto este valor de x sería igual a los mismos 30 de esta carga, o sea, la cortante la tendríamos acá justo al lado izquierdo de 1600, o sea que M sería igual a 1600, por 30, menos 200, por la distancia que como hemos visto justo al lado izquierdo de esa carga sería esta, entonces el momento, evaluando acá sería igual a 1400, 1600 menos 200, la 1400 por 30, o sea que eso es 42.000 libras por pulgar, muy bien, es 42.000 libras por pulgar, de esa manera hemos resuelto el ejercicio que nos están pidiendo, este es el momento justo al lado izquierdo de la carga de 1600 y esta es la cortante, muy bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio que nos están planteando, nos vamos acá, vamos a buscar otro ejercicio, uno muy interesante es este, el arquero que aplica una fuerza acá de 130 N, cuando está tensando por completo la cuerda del arco, esta es la cuerda que se muestra en esta imagen, nos pide determinar el momento flexionante en el punto medio del arco, o sea, acá, entonces hemos hecho un diagrama de cuerpo libre, precisamente acá donde la cuerda y la flecha están en contacto, aquí está la fuerza de 130 N, acá en este punto, este ángulo es de 70 grados, es fácilmente por sumatoria de fuerzas en X igual a cero, podemos observar que la componente de esta tensión es de coseno de 70 grados, lo mismo la de esta otra tensión, o sea que tenemos dos veces esta misma fuerza y menos 130 N que tenemos en sentido contrario, despejando la tensión, pero encontramos que esa tensión es igual a 190 N, muy bien, entonces vamos a tomar la mitad del arco que lo tenemos aquí en la parte de arriba, aquí tenemos los 190 N que hemos encontrado, este ángulo es 70 grados, aquí hemos dibujado el momento en esta forma, esta distancia de aquí hasta acá son 350 milímetros, ¿de acuerdo lo que dice el problema? y esta distancia de la punta del arco a su centro es de 700 milímetros, es aquí ya basta con hacer o con recurrir a una ecuación de equilibrio que la sumatoria de momentos igual a cero, lo vamos a suponer positivo en este sentido, es decir que la componente de esta tensión acá horizontal haría un momento positivo que sería 190 por el coseno de 70 y por el brazo que es de 700, que es de 700, que es de 190 por el coseno de 70 grados y por el brazo que es de 700 milímetros, muy bien, la componente vertical acá, esta componente vertical también haría un momento positivo sea más 190, en este caso sería por seno de 70 grados y por el brazo que es de 350 milímetros y esto sería igual a cero, el momento está en sentido contrario entonces menos M, lo podemos escribir acá, igual a cero, entonces si despejamos M sería 190 por el coseno de 70 por 700 que eso nos da 45.5 aproximadamente newton por metro, realmente nos daría 45.500 por milímetro dividido por mil y acá 190 por seno de 70 por 350 milímetros o por .35 metros es 62.5 newton por metro, para un valor final del momento de 108 newton por metro, es un ejercicio muy sencillo, simplemente era hallar la tensión del arco, hacer un diagrama del cuerpo libre aquí con la tensión del arco, este diagrama del cuerpo libre, descompone las fuerzas de la tensión y hallar sumatoria de momentos acá en el centro del arco y de esa manera encontramos que el momento es igual a 108 newton por metro, eso es todo, hasta pronto.